Desde mayo de 2012, soy la coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Centro de Estudios Sociológicos, y durante mi gestión me planteé un poco qué es lo que se podía crear, qué es lo que se podía consolidar en el campo de los estudios de género, y algo que resultara pertinente e importante. En México hay escasas revistas académicas especializadas en estudios de género. Sí, las hay, pero son pocas. Podemos dar unos ejemplos como, por ejemplo, La Ventana de la Universidad de Guadalajara o Géneros de la Universidad de Colima. También hay revistas feministas de mucha importancia como debate feminista, pero globalmente son pocas, son escasas. Entonces nació la idea de crear una revista. La idea se convirtió en un sueño que compartí con una colega, Lucía Melgar, una colaboradora cercana al Pien, y luego con todas las colegas, por supuesto, del Pien, que fueron muy entusiastas. Y de la idea convertida en sueño, podría decir, se diseñó luego el proyecto. Y se montó, sobre todo, un buen equipo de trabajo. Puedo mencionar a Juan Manuel Villalobos, quien es el editor de la revista, y también a Sonia García, que es nuestra asistente técnica. Pues a todas las académicas que estamos en el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, pues nos parece fundamental, en realidad, impulsar la publicación de escritos académicos y de alta calidad en estudios de género. La revista Estudios de Género tiene seis características. Primero, es una revista, ante todo, académica. Es decir, que es un lugar de publicación, de reflexiones teóricas y metodológicas. Es un espacio para publicar resultados de investigación, concretos, de preferencia fundados en datos empíricos. Publicamos textos, por supuesto, cuyo enfoque, o que plantean un problema de género, de manera central. Segundo, es una revista arbitrada. Es decir, que todos los artículos que nos llegan, los turnamos a dos dictaminadores anónimos, por supuesto, a su evaluación. Tercero, es una revista interdisciplinaria. No solo invitamos a colaboradores desde diversas disciplinas a enviar sus contribuciones, sino que fomentaremos la publicación de trabajos que establezcan puentes entre reflexiones procedentes de las ciencias factuales y naturales y de las ciencias sociales y humanas. En cuarto lugar, es importante precisar también que quisiéramos publicar tanto a grandes especialistas, reconocidas personas, reconocidos en los estudios de feministas y de género, y también quisiéramos publicar a estudiantes más principiantes, pero que nos mandan trabajos de excelente calidad. Quinto, pues hay que decir que es una revista electrónica. ¿Por qué electrónica? nos han preguntado. Pues yo casi, con tono de broma, podría decir que hay que cuidar los árboles y la fabricación de papel. Pero más seriamente, queremos una revista que propicie la circulación del saber, que podamos ser leídos, leídas desde muchos países, desde cualquier país. Por el momento, nuestra revista está en español, entonces propicia un lectorado hispanófono. Sin embargo, en los años venideros, pues nos planteamos la posibilidad de hacer una revista en su versión al inglés. Y por último, es una revista semestral. O sea, vamos a sacar un número cada seis meses, cada mes de enero y cada mes de agosto, y haremos presentaciones en el Colegio de México de cada número dos veces al año. Cuando uno crea una revista, se ve primero frente a la necesidad de invitar a autoras, autores a escribir. Luego llegan espontáneamente artículos a la dirección, pero al principio, pues uno parte desde cero. Entonces surgió la idea de proceder a invitar colegas que habían estado en eventos del PM o que habían estado muy recientemente en estancias de investigación en el PM. Eso fue justo el caso de Anne-Emmanuel Berger y Eric Fasson, que participaron en un coloquio en 2013, y también de Mathieu Gutmann y Antoine Rodríguez, que estuvieron en estancias de investigación en el PM. Entonces a estos cuatro, pues los invitamos a escribir. Nos ofrecen reflexiones, respectivamente, sobre la noción de diferencia sexual y su evolución hacia lo queer. Nos ofrecen un análisis sobre la imaginación de los hombres en la planificación familiar. Eso es Mathieu Gutmann. Eric Fasson interviene sobre el matrimonio para todos en Francia y sus diferentes lógicas. Y por último, tenemos una reflexión sobre el consumo de pornografía en la Ciudad de México, desde Antoine Rodríguez, en este primer número. También contamos con dos artículos de jóvenes estudiantes. Me refiero al artículo de Lizeth Gutiérrez y de Julia Hernández, quienes respectivamente trataron los temas de las quinceañeras y de la anorexia y la feminidad. También es importante mencionar que cada número contará con artículos académicos, pero también con notas de investigación, reseñas de libros que plantean un problema de género centralmente. También hay una sección para incluir entrevistas con especialistas en estudios de género. No solamente queremos que estudios de género sea un lugar de intercambio para la teoría, la análisis, la crítica en estudios de género, sino que concebimos la revista también con diálogos con investigadoras, investigadores de México y de otros países.